con información de primera al día común Muchas gracias, amable audiencia hoy lunes 13 de junio del 2022 tenemos la grata visita con nuestro gran amigo el distinguido doctor médico milagreño Edinson Martín Villalba Fuentes quien nos honra con su presencia para tratar temas cruciales que nos interesa y nos preocupa milagro y también del país bienvenido querido doctor Muchas gracias licenciado Julio Cranas y muchas gracias a todos los milagreños por este trabajo que veo que cada día lo hace mejor usted licenciado igual a su equipo técnico y le auguro éxitos en el presente y en el futuro Muchas gracias doctor hace pocos minutos realizamos un informe especial sobre la situación de inseguridad que sigue sufriendo el país milagro doctor en breve en síntesis usted que siempre está en el sector político y social ¿cómo podemos doctor? ¿qué se requiere para poder tratar de controlar esta situación que ya no avanzamos más? Muchas gracias por escucharlo Bueno, usted ha dicho realmente la frase importante que es por ejemplo la política ¿no? En muchas ocasiones nosotros decimos bueno, yo no quiero saber nada de política y yo le digo a las personas a todos aquellos que me están viendo en este momento y que están escuchando la política es la base fundamental para que todas estas situaciones que ocurren en una ciudad como milagro tengan por lo menos un cambio que realmente llegue a la gente que necesita esa atención y si hablamos nosotros de seguridad falta eso falta acción política trabajo en equipo y la política debe significar aglutinar varias fuerzas ¿no? La fuerza y la fuerza no significa también dar golpe atacar a la gente la fuerza significa esa energía potencial que tenemos las personas para mejorar la situación económica de milagro para darle un espacio que sea más digno en su vivienda para que se instruyan para que se eduquen para llegar a la conciencia ¿verdad? de la gente y de alguna forma hacerles notar que la vida es preciada en todas las personas en ellos en todos y que no podemos tocar la vida ni podemos maltratar a nadie y que tenemos que aprender a vivir en paz Doctor, es preocupante más que todo porque nunca se ha vivido una situación tan difícil que mueren víctimas inocentes cada día en milagro el día de ayer entonces ahora mismo ahora mismo aconteció esta situación que milagro no sale el asombro y esperaremos respuestas seguramente positivas del gobierno ¿usted cree que el gobierno si puede hacer una buena labor? yo creo que si yo creo que si porque es el momento de tomar decisiones importantes no solamente para milagro sino para el ecuador entero entonces la policía a veces veo que se siente huérfana porque a la policía le hace falta el acompañamiento por ejemplo de la función judicial le hace falta el acompañamiento de las organizaciones sociales de las relaciones humanas de las personas del trabajo en equipo bueno y esas cosas se lo logra se lo logra básicamente con eso con trabajo en conjunto para el bienestar de un país que le hace falta atención en esa parte que es la seguridad sí doctor y lamentable tocar este poquito tema que ya vamos a saltar a otros temas valiosos que nos toca por aquí por discernir la contaminación doctor imagínese se ha tocado a altas esferas de las fuerzas del orden la pulsión judicial situación bastante delicado y que muchos actores connotados y analistas apuestan y todavía confían en el gobierno de Guillermo Lazo que él debe tomar las decisiones y que debe cambiar de raíz y depurar toda esta situación él puede tomar el control de la función judicial porque como mandatario a él le compete yo creo que hay que pensar en conjunto en todas las personas que se sienten dolidas por estas situaciones que se están viviendo actualmente licenciado no hay que pensar solamente en el yo y eso significa que estamos a tiempo de no llegar a caotizar o de generar algún tipo de situación bastante delicada como ha ocurrido en otros países como ha ocurrido en los mismos Estados Unidos como ha ocurrido en algunos países como Venezuela como Colombia con los carteles al igual que en zonas de México pero hay que evitar que eso ocurra y hay que meterle en la cabeza a las personas que podemos prosperar que podemos mejorar que podemos estar libres de algún tipo de conflicto o peligro si aprendemos si aprendemos a vivir en armonía aprendemos a vivir trabajando con dignidad y con honradez por el bienestar común y para eso hace falta un trabajo que es un diálogo a fondo con estos grupos que realmente han puesto en pánico a la población ecuatoriana ok son las 22 horas con 9 minutos 22 horas con 9 minutos de hoy lunes 13 de junio del 2022 estamos conversando en un diálogo muy ameno e importante con el doctor Martín Villalba Fuentes un médico muy reconocido y de gran trayectoria aquí en el Cantón Milaro y también en la provincia del Guayas doctor hablando de la provincia del Guayas usted ha logrado en parte su vida que ya mismo le voy a preguntar sobre cómo inició sus primeros pasos aquí pero usted se ha destacado también al nivel de Guayas ha sido muchas veces candidato y creo que también ha estado dirigiendo lo que es el colegio de Guayas de aquí bueno ahí hay una imagen que podemos ver nosotros en esa fotografía licenciado el que está sentado en esa silla ahí blanca pequeñita soy yo ¿qué edad tenía? ahí tenía aproximadamente yo creo que un año y medio aproximadamente en la parte de atrás está mi único hermano mayor que se llamó Edgar ya falleció y están tres primas ahí quien es Charito Carola y Nancy que todavía nos acompaña a veces en la casa cuidando a de alguna forma a mis niños entonces por ejemplo ese es Martín Villalos el que ustedes ven ahí un niño que nació en el sector del paraíso si ven ahí en la situación ¿no? como nosotros pero éramos felices a pesar de de cualquier situación de la corrupción claro porque nosotros no estábamos pensando en esos momentos de lujo del carro imagínense un niño a esa edad que puede estar pensando en la corrupción bueno quizás sí por ahí nosotros alquilamos bicicletas para andar en ese momento pero esa es nuestra realidad luego fue pasando el tiempo y vemos por ejemplo ahí está mi padre mi padre un trabajador municipal por aproximadamente yo digo más de 40 años en el municipio de Milagro un obrero municipal mi madre que está ahí una ama de casa Elsa Fuentes que todavía ella me acompaña y quien está ahí soy yo cuando hice la primera comunión tenía aproximadamente unos 10 o 11 años de edad y ellos siempre estuvieron conmigo entonces yo creo que esa es la base fundamental de la sociedad la familia que no tiene por qué dispersarse a pesar de la de las situaciones difíciles a pesar a veces de la escasez de la pobreza eso no es una causa para que la familia se desintegre y que más una maestra una maestra como la señora que tengo que está abrazada ahí conmigo ella fue mi profesora de la escuela Adolfo Álvarez que hace dos días tuve el gusto de poder visitarla porque me llamó porque se sentía un poquito mal de salud pero ventajosamente la señorita Italia como siempre le digo está en perfectas condiciones de salud y todavía la admiro mucho la quiero mucho me hizo una pregunta me dice mi hijo tus hijos son buenos estudiantes le dije ¿sabe qué señorita? son mejores de lo que yo pude ser y eso le agradezco mucho a usted que me enseñó los valores fundamentales en el inicio de mi educación entonces eso es algo fundamental para poder ser positivo por ejemplo esa es una fotografía ahí es cuando hice mi posgrado yo ya me había graduado de médico eso fue en el año 2010 en esa época hice un posgrado en atención primaria en salud que es el cuarto nivel académico que poseo y bueno y eso me llenó de mucha satisfacción porque gracias a ese posgrado yo pude salir a Cuba donde hice una pacientía el doctor Víctor Gaibor y siempre le he dicho que yo lo considero él muchísimo porque es una persona que me motivó y me dio la oportunidad de aprender mientras yo era estudiante yo de alguna forma veía todo el trabajo que él hacía y para mí fue un modelo de trabajo el doctor Gaibor es una persona que todavía se mantiene trabajando y es un ejemplo a seguir como profesional de la salud yo le digo él es como un Eugenio Espejo es médico es abogado comunicador social y especialista en medicina legal o sea es una persona muy preparada luego tuve la oportunidad de participar ahí estoy yo hablando de temas importantes frente a algunos médicos por ejemplo ahí lo tenemos al doctor Alexander Cajas que siempre se caracteriza por tener un verso importante el doctor Cajas lo que no tiene quizás detalle lo tiene de corazón de euforia de inteligencia periodista columnista clínico capacidad es un ejemplo a veces no es que nos llevamos a la perfección pero para mí es un ejemplo de un médico en milagro que ha sabido no solamente trascender en la forma personal muchas personas han nacido y se han hecho atender donde él en milagro y alrededor y por ejemplo hay una fotografía también importante por ejemplo ahí en esa foto yo así es como hacía mi trabajo también en la clínica Gaibor yo no solamente colaboraba o apoyaba o respaldaba el trabajo del doctor Gaibor y él me daba la oportunidad también de brindar estos cursos de enfermería y cursos de primeros auxilios y ahí teníamos casi 40 o 50 jóvenes que a veces terminaban esos cursos y podían trabajar podían trabajar luego en las clínicas o centros de salud y también en hospitales hay algunos que son profesionales de la enfermería y se han quedado trabajando en milagro o fuera de la ciudad ahí vemos también una foto con el doctor Romulo Minchala el doctor Romulo Minchala que está en la fotografía él fue mi médico de cabecera cuando yo tenía 6 meses de edad él me atendió cuenta mi madre que él fue muy directo y muy tinoso con el diagnóstico el doctor Minchala imagínense yo un niño de 6 meses y le dijo mire señora su hijo está delicado vamos a actuar de esta manera si vemos que la evolución es satisfactoria pues nos vamos de largo para que él se cure pero si vemos que lamentablemente no hay respuesta pues yo no puedo hacer mucho y tendrá que bueno tendremos que esperar a ver qué es lo que ocurre en pocas palabras qué es lo que pasa entonces son situaciones que uno ha vivido ah hay una fotografía más que bueno el doctor que está ahí ya falleció es el doctor Carlos Sedeño Navarrete un gran amigo el doctor Sedeño fue rector de la Universidad de Guayaquil fue la persona quien me entregó el título de médico ya en el año 2003 y luego él me visitó y yo le di ese pergamino cuando él estuvo en mi posesión en mi posesión como presidente de la Asociación de Médicos de la Ciudad de Milagro imagínense ustedes bueno otras fotografías más bueno ahí nosotros estamos presentando un proyecto junto al doctor Gaibor el doctor Alex González y otros colegas ahí está el actual alcalde Francisco Asán él realmente nos abrió las puertas de su despacho en aquella época creo que fue el año 2010 2011 si mal no recuerdo y nosotros le presentamos el proyecto de la Casa del Médico y les digo claramente en esa ocasión él nos mencionó que iba a hacer todo lo que esté a su alcance para que ese proyecto fluya y se le brinde esa atención a la ciudadanía y de paso también había una atención especializada con congresos dirigidas hacia los médicos y se lograba ejecutar la Casa del Médico ok doctor de lo que hemos apreciado usted ha tenido una amplia conyuntura una amplia experiencia en el campo profesional en el campo de la ciencia médica doctor los tiempos de aquellos que hemos mostrado su álbum con los de ahora de seguro han cambiado muchos la ideología ha traspasado unas diferencias y ahora parece ser que el pueblo ya no cree mucho ahora en el político actual usted cree usted comparte con ese criterio yo tampoco creo yo tampoco creo en los políticos que nos han dirigido por varias ocasiones porque lamentablemente no ha habido ese cambio esa transformación que realmente nos hubiera hecho sentir muy bien a todos los ecuatorianos a veces yo digo no es la cabeza en este caso de quien dirige porque resulta que el político sea un alcalde sea el presidente de la república sea el prefecto es una cabeza fundamental pero siempre hay ese entorno y a veces a mi me parece que es el entorno que se dedican a hacer daño a la política entonces imagínese usted si tenemos un alcalde con buenas intenciones pero hay un grupo de concejales que cada uno quiere alar agua para su molino y lo que quiere es beneficiarse de manera personal entonces todas esas ideas que tiene el alcalde se van al piso con que cara se va a ir a presionar por ejemplo un gobierno por ejemplo si a Milagro no le llega recurso si tenemos personas que en lugar de respaldar primero hacen ganar un alcalde y en lugar de apoyar de respaldar van en contra y ojo no lo digo direccionando a una persona lo digo direccionando a cualquier administrador en la ciudad por ejemplo a nivel de gobierno mire lo que pasa ahora con el presidente de la república a nivel de gobierno a nivel de prefecturas a nivel de cantones por ejemplo a nivel del cantón Milagro entonces yo si pienso que si hay una persona que administra la ciudad necesita necesita que esos proyectos se hagan realidad por gusto no está ahí y para eso estamos las personas que queremos respaldar que es el pueblo el pueblo común los ciudadanos doctor ahí está el ejemplo claro el ejemplo de la presidencia de la república Guillermo Lazo no puede gobernar con una asamblea en contra ya se le han dejado muchos proyectos y esa es la situación para el pueblo que usted está mencionando doctor en todo caso yo le decía algo mire disculpe que le interrumpa el licenciado yo le digo esto todos los días a mucha gente por ejemplo en Milagro cada día vemos más carros vemos más motos si uno va a Guayaquil con el tráfico no se puede en las mañanas nos toca ir a dejar a los niños a veces a la escuela y tenemos que salir con media hora 40 minutos de anticipación porque todo es un cuello de botella que no se puede entonces yo veo digo donde está realmente esa escasez si yo veo que cada vez hay carros de lujo que hay motos veo que la gente anda la gente practica aquí ciclopaseo con bicicletas que son costosas la gente tiene su motocicleta bueno hace su esfuerzo pero están saliendo a manifestarse un grupo de personas dicen por el combustible que la carestía que el litro de aceite que es verdad que todo está elevado pero lamentablemente a veces nosotros también cometemos ciertas equivocaciones yo le he dicho a veces a personas que están a mi alrededor les he dicho lo que pasa es que también tenemos que aprender a ajustarnos con el recurso que tenemos tratemos de ahorrar no pero es que el gobierno también nos dice que hagamos turismo si pero hagamos turismo pero no vamos a prestar plata para irnos de tour pues no vamos a prestar dinero para irnos a un restaurante y celebrar un cumpleaños si no tenemos recursos tenemos que dejar de solamente mostrar lo que aparentemente nos gustaría que la gente vea tenemos que darnos cuenta lo que realmente somos ir prosperando de a poco de a poco se lo puede lograr no es lo que nos pongamos es lo que nosotros somos es lo que nosotros somos realmente ok 10 y 21 de la noche 10 y 21 de la noche de hoy lunes el 13 de junio del 2022 en un agradable y amena conversatorio con el doctor Martín Villalba Fuentes un destacado médico y también conocedor amplio de la política de la vida social y de los problemas que pasan en Milagro y en el país en todo caso hemos pasado también su álbum de fotos y queremos dar a conocer también doctor ya hablando un poquito ya del tema más caliente las cartas de los actores precandidatos ya cada vez ya se comienza a acercar ya se conocen nombres ya hay algunos ya tienen hasta partidos ya tenemos algunos 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 nombres que ya están participando y en todo caso doctor usted se mantiene firme usted se mantiene firme en la tienda de suma como como precandidato en lista 23 pero no le quita el sueño la alcaldía doctor bueno realmente soy precandidato a la alcaldía y yo me siento contento porque sé que se han hecho unas encuestas hace poco un gran amigo me dice oiga doctor han hecho unas encuestas bueno yo le digo perfecto porque yo no he mandado a hacer encuestas sí pero acá le ponen este porcentaje alto le digo que bueno yo no he estado haciendo recorridos ni estoy regalando nada lo que pasa es que la gente me conoce desde hace muchos años yo quisiera que pongan unas fotos que que faltaban ahí porque quiero quiero mostrarles cuando yo comencé a trabajar bueno esa foto que va a salir ahí esa foto es cuando yo fui asambleísta del colegio de médicos de médicos del guayas y peleábamos por los derechos de los médicos esos médicos que ahora tienen esos sueldos y que dejaron la consulta privada y se dedicaron ahora a trabajar para los hospitales es gracias a ese trabajo gremial que nosotros hicimos junto al doctor Fausto Padilla fue por el año 2010 eso fue en el año 2010 2000 yo fui asambleísta luego fui presidente de la asociación médica de milagro luego hay otra fotografía pues esa fotografía muestra mi preparación y son viajes que a veces no es que me costaban a mí son viajes que a veces me usted se los ha ganado yo me los ganaba porque yo participaba sacaba las mejores notas yo ya era médico y participaba en todos estos cursos que hacen los laboratorios y yo trataba de sacar las mejores notas cuando había un viaje para ir a hacer una pasantía y en ese viaje yo estoy junto a unos especialistas en seguridad porque fue en pleno terremoto de Haití por ejemplo y yo me preparé para desastres naturales y catástrofes en esa época del año 2000 2010 si mal no recuerdo en el terremoto de Haití otra fotografía por ejemplo me ha gustado siempre estar conversando bueno ahí lo tenemos a un equipo de líderes que pertenecen a la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días ellos hacen trabajo social por ejemplo con la donación de sangre ya ellos hacen ese trabajo y yo daba conferencias y les daba conferencias porque de alguna forma tratábamos de nutrir a las personas a los hermanos de la iglesia a los conocimientos ahí viene otra foto esa foto me parece muy importante la que van a mostrar miren esa foto son sus inicios esa fue la foto de mi primera consulta médica en el año 2004 cuando me puse en mi consultorio mire le cuento anecdóticamente yo estaba en la rural yo me gradué en el 2003 el 18 de julio estaba en la rural y yo comencé a guardar plata a guardar platita ya tuve un hijo yo ahí Martín mi hijo mayor nació casi ya yo ya graduando su primogénito su primogénito y me tocó sacarme el aire yo le decía hace poco a mi esposa le decía actualmente mira me tocó empujar el cochecito de Martín por la calle el milagro lo cargamos en un cochecito ya pero me puse a trabajar con mayor fortaleza y a los 6 meses de mi rural me compré mi primer vehículo a crédito un carrito rojo Suzuki Forza antiguo en 1500 dólares lo di 500 de entrada y lo comencé a pagar a crédito y el resto de plata una platita que cogíamos mensualmente en la rural me construía fuera de la casa de mis padres un consultorio eso que ustedes ven ahí es la propaganda del primer consultorio la anterior imagen esa propaganda de mi primer consultorio médico y miren cuánto estoy cobrando y la consulta la consulta 50 centavos ahí está le puse adultos un dólar y niños 50 centavos la consulta y busquemos la imagen de mi primer día de la consulta que lo tengo tengo una imagen de unas fotografías cuando nosotros estuvimos haciendo el primer día de la consulta que es la que está ahí ahí tenemos ahí al lado esa de ahí histórica no más de 20 años eso fue el si mal no recuerdo el 19 de noviembre del año 2004 miren la cantidad de pacientes que estuve el primer día el primer día y no era consulta gratis pagaban sus 50 centavos y su dólar así yo me inicié trabajando pero y yo lo hago y lo hablo con honestidad miren licenciado yo hace poco yo hasta lamentablemente mi papá falleció en el año 2020 con la pandemia y yo yo para esa época ya había reunido un recurso porque tenía planificado con mi esposa comprarnos una vivienda en una organización de aquí de la ciudad de Milagro conversé con mi mamá y mamá ya quedó sola ¿no? y mi madre me dice pero por qué no se vienen acá perfecto pero tenemos que hacer unas adecuaciones no, no, no me fui del sector dije no, ¿sabe qué mamá? me voy voy a arreglar esta vivienda voy a repararla voy a extenderla con estos recursos que tengo y nos venimos a vivir para acá y estoy viviendo en el mismo lugar donde ustedes vieron la primera foto que me senté en la silla que estoy viviendo en el mismo sector donde comencé a trabajar en esa consulta médica y estoy viviendo con los mismos vecinos de siempre algunos lamentablemente ya se han ido pero yo soy de Milagro entonces viene la pregunta suya a los precandidatos a la alcaldía yo creo que como primer requisito apreciado licenciado el candidato a la alcaldía de Milagro tiene que vivir aquí en esta ciudad tiene que vivir en esta ciudad y le digo por qué porque es importante que este ciudadano sepa la realidad y sepa lo que necesita el milagreño común nosotros no podemos controlar o trabajar en esta ciudad viviendo en San Borondón viviendo en Guayaquil viviendo en Miami no señores aquí necesitamos que el alcalde viva en esta ciudad y no le digo como Martín Villalba que vive en el sector norte pero una persona pero una persona que viva yo creo que los últimos alcaldes se han vivido aquí Milagro no Lister Andrade no recuerdo mucho a Lister Andrade pero sé pero sé que los últimos alcaldes me refiero a Denise Robles y al alcalde Paco San ellos viven aquí en la ciudad por lo menos conocen esa parte pero nosotros no vamos nosotros no vamos en este momento a apuntar a una persona que simplemente porque nos da que se yo las banderas más bonitas la central grandototota que vamos con todo no no señores aquí lo que necesitamos es actuar con conciencia gracias doctor estamos conversando con el distinguido médico milagreño el doctor Martín Villalba Fuentes son las 10 horas con 28 minutos las 22 con 28 minutos doctor se requiere ¿cuántos años se requiere para tratar de superar los problemas de milagros podemos tocar un tema latente pero es necesario por decir el ingeniero Francisco Asán ya tiene varias administraciones aquí en milagros ya le falta menos de un año para terminar este su último mandato doctor usted de llegar a conseguir si Dios y el pueblo le permite alguna dignidad usted cree que en cuatro años pudiera resolver tantos problemas que hay en milagros y de una vez la otra pregunta usted cree que la actual la administración ha podido cumplir con la ciudad bueno yo pienso que el futuro de milagros es esperanzador siempre y cuando tengamos una persona que haya ido evolucionando poco a poco es decir una persona que se haya ganado la vida con honestidad yo ya le he dicho yo ya le he dicho licenciado por ejemplo en el momento que yo sea candidato tendré que dar brindar mi patrimonio tiene que hacerse público y yo les puedo decir cuánto es mi patrimonio en el momento que sea candidato y a mí no me quita el sueño por ejemplo hacerme multimillonario o estar inmerso en actos de corrupción o tener departamentos de luz a mí no me quita el sueño eso yo vivo feliz con mi familia que es lo a base fundamental mis hijos están estudiando tengo a mi madre viva tengo a mi esposa que también es mi colega trabajo todos los días tengo mi personal que colabora conmigo de enfermeras aparte tengo mi consultorio tengo mi profesión o sea yo vivo tranquilo y vivo contento yo creo que más bien me voy a meter en un problema pero esos problemas me gustan me gustan esos problemas porque yo soy parte del problema que Milagro necesita ser resuelto y es que también nosotros somos partícipes de esa falta de obra pública si yo tengo 45 años de edad que es mi vida y estoy viviendo ese tiempo en el sector donde ya conocemos y no han habido avances yo quiero que avance toda la ciudad yo quiero que las obras se den yo quiero que Milagro vaya evolucionando quiero que a Milagro la gente también venga de manera turística y para eso necesitamos inversión de afuera quiero que la gente tenga un trabajo honesto y digno que les permita vivir aunque yo soy partícipe de los emprendimientos me gustaría que mucha gente viva mejor viva cómoda tenga la oportunidad de viajar tenga la oportunidad de disfrutar con su familia pero para eso tenemos que sentarnos a conversar ya dirigiendo esta ciudad en un equipo de personas que no nos demos la espalda sino que nos veamos a la cara y digamos que las cosas tienen que salir bien de aquí en adelante pero lamentablemente hay situaciones con las que a veces o hay personas con las que a veces es difícil dialogar entonces yo creo que es importante es importante que ahora aquellos que son precandidatos o que somos precandidatos me incluyo a la alcaldía de Milagro tengamos la capacidad de podernos sentar a conversar para sacar adelante a Milagro porque así lo podemos hacer doctor a usted a usted se le encantaría en su momento hacer un debate con grandes personalidades ilustres y ya hay muchos nombres que ya se ven ahí está el abogado Pedro Solines Daniela San hay nombres como el abogado Safadi también los padres e hijos Ceballos están ellos están en la palestra y de alguna otra forma ellos también intentan llegar están los nombres de Denis Robles se juegan muchas cartas se juegan Ángel Rivero Milton Silva John Kindes también el señor Guaranga también de Unidad Popular son nombres que se juegan y que de alguna otra forma intentan salvar a Milagro de esta situación de este doctor si hablamos de un retroceso quiere decir que o sea la actual administración no pudo cumplir por la pandemia el tiempo se le cortó pronto o son 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 problemas realmente de falta de recursos que ya no depende del alcalde si no son situaciones como que no han podido resolver o sea Milagro no consume aguas postales doctor por ejemplo el problema el problema de las motos lineales hay tantos problemas doctor ¿cuál sería uno de los problemas que usted se enfrentaría de resolver? yo primero resolvería los problemas de la de la vialidad mire licenciado si nosotros reparamos las calles si nosotros le llenamos de aceras y bordillos asfalto y alcantarillado a toda la ciudad si arreglamos o reparamos todos los semáforos si hacemos una buena señalética si nosotros hacemos un buen trabajo de vialidad y le brindamos a esta ciudad en esa parte de tranquilidad no vamos a tener problemas con los taxistas amarillos que son los formales no tendremos problemas con aquellas personas que deberían evitar deberían mejor mejor que nada atender o hacer caso a las leyes de tránsito podríamos decirle mira tienes que hacer caso a esto ¿cómo le vamos a decir haz caso a las leyes de tránsito pero ese semáforo está dañado? o sea siempre va a haber claro es lógico que personas como muchas decimos no pero si no hay el semáforo hago las cosas con precaución pero muchos no lo hacen entonces debemos cumplir nosotros con la ciudad y si pienso que esta yo si pienso y se lo he dicho que esta administración lo que ha tenido es una falta de recursos quizás yo sé que los recursos no llegaron a tiempo la plata no llegó a tiempo de paso había endeudamiento ese endeudamiento creo que se está cancelando y con quien con quien se debe cumplir con los trabajadores municipales pero a veces el dinero no alcanza ni para ellos entonces ¿qué necesitamos los milagreños? trabajar en equipo señores el alcalde si me toca dirigir esta ciudad o el alcalde que le toque dirigir tiene que dejarse acompañar acompañar porque vamos nosotros a pelear para que a milagro le incrementen el presupuesto para que a milagro le construyan las obras que le hacen falta para que a esta ciudad le llegue también una parte del turismo turismo no solamente la playa que la sierra que los volcanes tenemos que trabajar en equipo con el ministerio de turismo para que aquí también haya inversión y no solamente que lleguen unas carpas al parque como que todo es carpa al parque y que la gente vaya a ver lo que producen y a comprar no señores tenemos nosotros que trabajar en turismo porque ese es el futuro ese realmente es el futuro de nuestra ciudad del país entero los países europeos los países latinoamericanos que a veces me ha tocado conocer ellos viven del turismo muchas ciudades son turísticas por naturaleza y aparte de eso por inversión muchas ciudades han tenido realmente la atención son la mitad de tamaño que tiene la ciudad de milagro la mitad de la población pero ese incentivo al turismo hace que la gente busque llegue a esos lugares descompre se aloje de alguna manera se quede también invirtiendo en esa ciudad y eso le hace falta a milagro doctor querido una importante y triste realidad cada ganador que llega a la contienda sea en cualquiera de las unidades por lo general siempre llega cargado de descompromisos doctor usted sabe que primero financiamiento luego tiene que cumplir con el con el compadre con la persona con el de la chequera y bueno y también arreglar los problemas personales suyos los problemas legales arreglar la condición de la familia doctor como emitir su mensaje a la ciudadanía y de creerle a Martín Villalba que su honestidad y su transparencia que lo venía forjando desde la niñez se va a mantener así con esa purgitud si es necesario firmar un acta un compromiso doctor de que su lucha y su poder va a ser totalmente decente yo creo que mi palabra es más que una firma de un acta licenciado mi palabra porque la gente porque aquí nos vemos todos los días si aquí nos vemos todos los días con usted con toda la gente eso es más que una firma de un acta pero si les puedo decir en que aquellas personas que respalden que apoyen por ejemplo mi candidatura o la candidatura de la persona que dirige esta ciudad yo pienso que deben estar por un criterio común en beneficio común que significa trabajo político para todo milagro en pocas palabras el municipio no es una agencia de empleos y tenemos que evitar ese error el municipio no es una agencia de empleos claro está bien hay que darle trabajo a gente milagreña para que cree para que proyecte pero si no todo el presupuesto se va en los trabajadores no es así lo que si tenemos que hacer nosotros son obras para que en esa obra participen la gente milagreña lo que si le tenemos que dar al milagreño es oportunidades para que esas oportunidades le brinden un trabajo por ejemplo si hacemos nosotros un trabajo de centros de atención a niños o nosotros le decíamos guarderías anteriormente licenciado y hacemos que una persona se encargue conjuntamente con un equipo de trabajo en una vivienda por ejemplo en un sector que es del suburbio de la ciudad porque las madres tienen que salir esa señora si le podemos nosotros garantizar un sueldo y a ese lugar le damos beneficios conjuntamente con el gobierno de turno porque el gobierno nos va a abastecer entonces damos trabajo dejamos que las mujeres que a veces son madres solteras que cuiden a sus niños no tengan que pagar a nadie porque nosotros vamos a pagarle a esa señora que los cuida a los niños puedan trabajar puedan laborar puedan estudiar puedan terminar la carrera tengan más espacio laboral pero eso se lo hace trabajando en equipo o sea a milagre hay que darle un cambio radical en el pensamiento de las personas y yo si les digo a mis hermanos milagreños por favor no se metan en la cabeza que el municipio tiene que obligadamente darles un trabajo dentro del municipio no es así indirectamente claro que sí pero con obras que beneficien a la ciudad son las 10 de la noche con 38 minutos 10 de la noche con 38 minutos de hoy lunes 13 de junio del 2022 en una importante conversación con el doctor con el doctor Martín Villalba Fuente un médico milagreño 100% no solamente de corazón sino de nacimiento y que se ha erradicado y que ha vivido y que ha surgido hay unas fotos que me gustaría que las pasen si es factible creo que hay unas fotos más que todavía quedan unas fotos por eso sí hay unas fotos por ejemplo esa foto en esa foto tengo mis grandes amigos sus bases de suma actualmente ahí nosotros nacimos como partido político eso me acuerdo que fue en el año 2012 a finales del año 2012 si en esa foto está por ejemplo Guillermo Selly que es el actual director nacional de suma también se encuentra Mauricio Rodas que fue alcalde de Quito un gran amigo el licenciado Adalberto Acosta quien es el director cantonal de suma en la ciudad de Milagro y el señor Carlos Collantes que también es una persona que nos acompaña en suma aquí en la ciudad de Milagro entonces hemos tenido la oportunidad de viajar también en algunos congresos por ejemplo ese es un viaje a Cuba que fue mi primer viaje cuando hice mi pasantía he estado en Argentina cuando hice también medicina de emergencias y desastres he tenido la oportunidad de viajar también a Panamá con medicina de emergencias y desastres he tenido la oportunidad de estar en Colombia también en cursos de diabetes e hipertensión arterial y otra serie bueno quizás se quedan algunas imágenes otras series de imágenes que he tenido porque he guardado todas estas imágenes me ayudaron también a guardarlas y ahora las saco a relucir para que vean que Martín Villalba no es una persona que anda apresurada en estos momentos porque quiere comprarse el carro de última tecnología o quiere viajar al exterior para comprarse un departamento Martín Villalba quiere vivir tranquilo pero quiere vivir en una ciudad confortable para todos los milagreños no solamente para unos cuantos ok doctor de eso estamos seguros sus viajes sus trayectorias su trabajo en el exterior le ha sido para encaminar directamente y seguir forjando su profesión doctor sabemos cuánto ama su medicina la ciencia médica la lleva en su raíz en su sangre pero ahora también luchar por los problemas de una ciudad lo alejarían probablemente doctor de lo que lo apasiona en todo caso y es más y también lo alejaría también probablemente hasta de su propia familia doctor porque estar en el campo de la política es bastante serio y complejo y lo va a absorber doctor en todo caso es un tema que bueno usted debe de analizarlo y conversarlo con la familia y si ya lo está usted está decidido las bases de suma lo respaldan bienvenido doctor que el pueblo de milagro sea que elija el mejor bueno yo lo que le podría decir es que a pesar de situaciones duras nosotros por ejemplo a Martín Villalba a Martín Villalba no le quita el sueño por ejemplo retornar a una situación de escasez me refiero a la pobreza pero si me quitaría el sueño de que esa escasez esa escasez llegue a mi familia a mis hijos llegue a todos mis conciudadanos porque nosotros hemos vivido la vida ya con 45 años de edad nosotros nos hemos preparado nos hemos proyectado hemos vivido situaciones realmente difíciles y de alguna u otra manera no es que somos perfectos pero nos ha golpeado la vida entonces cuando nos ha golpeado nosotros queremos es seguir creciendo pero seguir creciendo en conjunto pero nosotros no es que nos nos provoca una serie de satisfacciones con egocentrismo desmesurado el que por ahí alguien nos dé un recurso un millón de dólares cinco millones nosotros no sacamos nada con eso para nosotros nuestro mejor millón de dólares o millón de alegrías y de entusiasmo es una familia sana es una barriada tranquila son unos vecinos que trabajen es el pueblo milagreño que se levante todos los días con alegría que pueda comer que pueda desayunar que pueda almorzar que pueda cenar que los niños estén felices eso es mejor que todos los millones del mundo mire tanta gente que se ha llevado plata de este país y como andan a la carrera no pueden regresar al ecuador otros tienen 49 juicios y otros están muy mal fuera del país por más plata que tengan eso no garantiza absolutamente nada doctor esas personas que lo que usted está mencionando y está tocando y se refiere a la revolución ciudadana no sé al entorno oiga yo lo que le digo es lo siguiente a ver porque yo veo que a veces hay gente que es muy afín al expresidente Correa y no está mal está bien esa es la democracia esa es la democracia el problema es el siguiente que nosotros no podemos salir con una imagen de un expresidente de la república a hacer campaña es decir miren yo soy Correa voten por mí porque yo voy a ser igualito que él eso es mentira por favor eso es eso significa estar totalmente despersonalizado no tener la capacidad de quererse a sí mismo señores y nosotros vamos a creerle el cuento a esta persona eso sería absurdo sería caer en un error terrible pero doctor la tendencia indica que milagro es correísmo bueno milagro puede tener una tendencia creciente del correísmo del correísmo pero no que se utilice la imagen del expresidente de la república para yo ponerme atrás del candidato y sacar la cabeza así a un costado decir pero usted cree que en todo caso el contendor aquí en este caso el que vaya a ser representar sea un virtual ganador porque no no él no es un virtual ganador si nosotros hablamos de una persona que nosotros conocemos las encuestas y está por debajo del 3% eso ya y él lo sabe todos lo sabemos porque nadie lo conoce lo conocen es un entorno por ahí a quien si conocen es a Correa entonces por eso señores vecinos milagreños gente que los aprecio muchos pacientes y todo el pueblo milagreño mejor direccionemos nuestra mirada a las personas que aquí estamos pisando todos los días que salimos todos los días que nos encontramos todos los días que comemos aquí en la ciudad que aquí que aquí vamos a llevamos a las escuelas a nuestros niños que no vivimos fuera de la ciudad porque nos conocemos hasta podemos decir de frente a la cara que no está cumpliendo un trabajo o un proyecto que lo pronunció y entonces si usted me pregunta de esa manera yo le respondo nosotros tenemos realmente un crecimiento enorme yo me quedo asombrado con la cantidad de aceptación de la gente que me conoce porque nosotros evaluamos en las proyecciones y en las encuestas si la persona conoce al candidato entonces dicen el nombre dicen si lo conozco ese es un puntaje votaría por él ese es otro puntaje y el otro es por quien votaría le ponen ahí todo y ahí se toma la decisión entonces cuando le preguntan por este sujeto si lo conoce le dicen no sé quién es votaría por él no porque no lo conozco ah no pero es de Correa ah entonces ahí sufrago entonces ese problema es el que tenemos nosotros aquí en la ciudad y todos lo sabemos entonces si votamos por un ser humano que tienes menos del 4% de que la gente sabe quién es estamos perdidos doctor usted estaría usted estaría gustoso de formar un debate con algunos de los contendores con el mayor de los respetos y el apresos que se merecen cada uno ya una vez una vez que se conozca me encantan los debates le cuento bueno me han encantado siempre los debates de medicina de lo que respecta al saneamiento ambiental a desastres oiga a muchas cosas porque yo leo mire el último libro que me leí que se llama Historia Clínica no es de medicina eso tiene que ver más con el estudio a las personalidades que ya fallecieron y que fueron íconos en el planeta es un libro fantástico el libro el libro Crear o morir de Andrés Oppenheimer un libro futurista muy bueno con una historia de Silicon Valley la universidad es premier importantísima de Miami y hay un libro más que me quiero comprar un último libro que es del doctor López Rossetti fantástico también que dice que el estrés es el sufrimiento entonces yo he leído muchas cosas y el que lee tiene la oportunidad también de aprender muchas cosas no solamente de medicina entonces por ese motivo yo si pienso que es conveniente que las personas aquí aprendamos a valorar ese poquito que tenemos si usted licenciado o yo o todos los milagreños aprendemos a valorar lo que tenemos de bueno en nuestra casa que podemos comer algo así sea pobre no importa pero comemos que tenemos una vivienda que tenemos como cobijarnos una cama donde dormir que tenemos nuestra abuelita viva el papá viva la mamá viva nuestros hijos oiga tenemos que sentirnos millonarios porque el resto viene por añadidura doctor este importante su intervención es un hombre siempre destacado y preparado y quiero siempre admirarlo doctor si usted no ganaría en las elecciones para la alcaldía de Milagro quien le gustaría que gane bueno primero a ver yo ya vamos a ser claro bueno en algún momento las cosas se pueden dar pero yo lo que quisiera quisiera que llegue una persona que si conozca la ciudad que esté caminando por la ciudad comprometida con los milagreños que no casi sea que se tenga que exponer o sea que no tenga miedo porque si no está cumpliendo las obras y tienen que ir a la casa y le tienen que gritar oye cumple las obras está bien o sea una persona que realmente dé la cara que vive en la ciudad que camine aquí en Milagro que aquí tenga su casa que aquí su frague ese es un verdadero milagreño doctor y aparte de eso súmele que no solamente el líder esa cabeza que llegue viva y conozca los problemas sino también su entorno o sea sus equipos sus equipos de trabajo sus direcciones también vivan vivan y pertenezcan en Milagro como los problemas de la escasez del agua que hubo anteriormente hubo una el abogado Zafari mencionaba que no había agua y dice pero como puede ser posible dice la gerenta mire le cuento algo le cuento algo jocoso no con eso quiero decirle que es culpable a veces no son culpables todas las personas por la calle de mi casa hace como dos años atrás antes de la pandemia llegó un ingeniero y el ingeniero se puso las manos aquí en la cintura dice oh aquí tenemos una zanja la zanja pasa por alrededor de mi casa entonces vamos a hacer algo me dijo el señor ingeniero algo que es importantísimo imagínense yo no sé donde lo estudió vamos a hacer más alto todo este verde el borde de un lado de la calle para que el agua caiga solita la zanja dice por gravedad que inteligencia yo me quedé sorprendido porque era algo magistral ¿qué fue lo primero que pasó? ¿qué fue lo primero que pasó? se acumuló agua en las viviendas donde dejó la calle más alta y la zanja se comenzó a multiplicar la cantidad de agua y comenzó a salir el agua hacia las viviendas nuevamente de paso no hay alcantarillado pluvial ah entonces usted le va a decir a la señora que lava que donde bote el agua en un pozo séptico que después lo va a repletar de agua no pues lo comenzó a botar a la calle que de paso hacía un bien porque de esa manera remojaba la calle para que no haya mucho polvo pero esa agua ya comenzó a ser un tremendo hueco no es culpable la señora y lo peor de todo es que si usted le dice a estos señores que hay estos problemas van que dicen oiga usted está botando agua a la calle ¿por qué contamina? pero es que no hay alcantarillado sanitario no hay alcantarillado pluvial ¿qué más vamos a hacer? o sea siempre es culpable el ciudadano pero no son culpables ellos que dicen que tienen un cerebro gigantesco con unos pensamientos gigantescos y que aparentemente son los que dirigen esta obra pública en la ciudad pero le hacen más daño a la ciudad ahí están los problemas de los baches que nunca se terminan de arreglar ahí está el problema del alcantarillado que a veces permanentemente está tapado ahí está el problema eterno del mercado que siempre se inunde en la época invernal aparte del desorden y la suciedad y la suciedad y la suciedad la contaminación entonces milagro usted ve yo me quedo asombrado un primo que llegó del estudio hace poco le digo mira hermano mira la cantidad de vehículos como milagro ha crecido como la gente se transporta como la gente está mejor pero realmente a veces nos hace falta un poquito de cultura y quiero agregarle algo y no sé si usted una de las personas afectadas pero he tenido las denuncias durante los últimos días todos los habitantes moradores de la avenida principal Mariscal Sucre todo lo que comprende la pradera me llaman los comerciantes y me dice señor Cárdenas por favor hágase un reportaje ya no soportamos más tanto polvo es un sector pero agnegado de polvo que los tienen invadidos y las enfermedades la garganta los problemas que acontecen no sabemos qué hacer por favor háganos un reportaje esta invasión de polvo doctor yo le digo algo licenciado y disculpe que le cambie el tema pero es relacionado con los animalitos las mascotas que tenemos usted se ha visto que hay personas que sacan a su perrito oiga la cadena es preciosa de cuero con un metal importante a veces hasta de plata la cadena del perro con su voz el perro se lo ve brillante magistral no en todos los casos pero no llevan la funda no claro entonces pero van dejando las heces fecales eso es falta de respeto yo a veces he tenido que pararme parar el vehículo y decirle oiga señor ¿por qué no recoges a ese y la hace ahí en la línea del tren o en el portal de las viviendas eso es una falta de respeto la falta de la cultura de la ciudadanía y a veces otros tienen sus animalitos tienen su perrito y los dejan dormir en la calle y esos perros destruyen la basura no entonces nosotros las cámaras de seguridad no solamente las tenemos que utilizar para la delincuencia que de paso sirve también las tenemos que utilizar y ahí vamos nosotros a sacar dinero de manera honesta todos los propietarios de estas mascotas que están orinándose en las calles defecando en las calles que no llevan su fundita le vamos a poner una multa y tienen que pagar esa multa porque si no esa multa se verá reflejada en los precios se verá reflejada en la planilla del agua se verá reflejada porque tenemos que culturizarnos y si nosotros tenemos una mascota tenemos que proteger a nuestro vecino ¿cómo lo protegemos? evitando que esa mascota vaya y dañe en este caso el aseo que tiene el vecino son cosas que nosotros vemos a diario lo mismo lo mismo con la recolección de los desechos nosotros tenemos que dar a los trabajadores del sector de la recolección de los desechos todos los insumos y los equipos necesarios para que puedan trabajar por lo menos con la protección mínima necesaria eso lo tenemos que hacer de paso que pongan horarios donde todos puedan salir a colocar su basura porque si el carro pasa a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana y usted deja su basura a las 12 del día perdón a las 12 de la noche lo más tarde ya le pasó por ahí el señor que se dedica a la chamba ya le pasaron los perros y eso está hecho un desastre y eso también genera la contaminación entonces yo creo que es el momento de trabajar en esos temas doctor querido un tema muy valioso importante que vuelvo e insisto como médico usted el problema del polvo y de la contaminación en Milagro un gran sector todos los sectores creo que están afectados por la situación del polvo y súmele la contaminación de X empresa o de quien está por el lado de acá doctor que no más afecta al ser humano y que puede hacer en estas situaciones que una gran parte de la población está sufriendo ahorita el problema de agrícola cuéntenos a donde se destaca esta situación nosotros tenemos un problema bastante serio de contaminación ambiental que nos ha generado una incidencia creciente de asma bronquial de faringitis inflamatoria alérgica también a veces faringitis que son procesos ya bacterianos o virales que eso ya es por otra situación pero en este cambio de clima que tenemos nosotros conjuntamente con la contaminación ambiental el polvo que respiramos día a día etcétera y más cosas eso hace que muchos niños sufran de crisis asmática muchos niños tengan faringitis alérgica y eso hay que tratarlo ahora yo si les he dicho yo tengo un proyecto importante para esta ciudad que se lo quiero plantear al ingenio Valdés pero para eso necesitamos un poder político porque como representante de la ciudadanía se lo tengo que plantear que nos cree la obra física de un hospital ¿por qué digo la obra física? algunos dicen pero estás loco ¿después quién te va a venir a trabajar en ese hospital? bueno pues tenemos nosotros nosotros que hacer la primera la primera parte de la obra que es el trabajo donde hayan todas las especialidades donde hayan unos tres quirófanos donde se puedan atender partos, cesáreas etcétera con un modelo parecido al hospital Luis Bernaza pero en menor cantidad en lo que respecta al tamaño pero donde pueden cancelar de manera diferenciada la persona que puede costear pues le tenemos que cobrar la persona que puede costear menos habrá que hacer un trabajo social para que costea hasta donde le alcance y el que no tenga recursos nosotros nos enteramos pues no va a pagar un solo centavo atención de maternidad tanto partos normales o cesáreas cirugías de todo tipo y eso nos tiene que brindar la obra física del ingenio Valdés porque después con el ministerio de salud pública con el gobierno podemos trabajar también con la Junta de Beneficencia podemos trabajar para que nos equipe ese hospital y para que los profesionales vengan a trabajar como lo hacen en Guayaquil oiga yo le decía hace poco a las personas en el hospital de Alíes los médicos ganan más que en el hospital del ministerio de salud pública pero en el hospital Bernaza que es de la Junta las personas ganan casi el 40% menos de lo que ganan en el IES o en el ministerio un especialista y no es que lo hace porque es un médico malo no a veces son médicos muy bien preparados que trabajan en la parte privada pero también les gusta hacer ayuda en el sector público y por un mínimo de sueldo ellos hacen un buen trabajo y yo estoy seguro que lo podemos hacer en Milagro porque eso le hace falta a esta ciudad ok estamos conversando con el doctor Martín Villalba Fuentes doctor estamos llegando a la parte final muy exitosa importante su comentario los problemas que ocurren en Milagro son cuantiosos se quedan algunos pero quiero ahorita también mencionar que lo tengo presente doctor la situación problemática de la falta de iluminación en la ciudad nosotros los usuarios quienes tienen quienes pagan sus tarifas por el consumo de alumbrado público tasas de recolección y bueno y principalmente usted puede salir en horas de la noche en Milagro puede irse por la calle 12 de Febrero por la calle Miguel Verde 24 de Mayo Calderón y que pena una situación de una ciudad con poca escasez de luz y sin embargo nosotros con mucha escasez de luz imagínese claro con mucha escasez de luz o sea el problema es esto que nosotros tenemos en Milagro yo creo que es una creo que se llama de negocio un centro de negocio la unidad de negocio de paso creo que hay milagreños que han dirigido la unidad de negocios pero hay ocasiones en que hay tremendos problemas en algunos sectores donde ya deberíamos tener buena calidad y cantidad de energía eléctrica el sector mismo el paraíso y hablemos del centro mismo nosotros licenciados si ya nos iluminan así como está su seque es un seque aniñado este es un seque los felicito entonces nosotros allá nos queremos amanecer afuera en la calle conversando porque eso es a veces estamos en penumbra la luz es de mala calidad pero nos cobran al igual que en cualquier sector entonces yo si pienso que tenemos que trabajar también ahí oiga el alcalde o la alcaldesa debe tener la capacidad para que se deje apoyar se deje respaldar por el pueblo y vamos todos a pedirle al gobierno que nos resuelve esos problemas a veces no son problemas directamente del municipio pero tenemos que nosotros ir y decirle oiga señor mejore la calidad de energía eléctrica en este sector arrégleme esta lámpara póngame la energía eléctrica en este otro sector y oiga y bájenos las tarifas pues si nosotros los milagreños somos históricos aquí el ingenio valdez fue el creador de estas primeras de brindar la energía eléctrica aquí en el ecuador fue pionero de la electricidad aquí en la ciudad de milagro entonces necesitamos que nos tomen en cuenta en ese sentido a veces hay planillas de luz oiga el que paga una planilla de luz en algunas ocasiones se queda sin comer una semana lo digo de una manera digamos indirecta por el alto costo de energía que pagamos que a veces no sabemos de donde salió ok doctor en todo caso en resumen lo que usted ha mencionado eso se llama liderazgo y se requiere un liderazgo aquí en Milagro y esperemos que usted sea esa persona que lidere a Milagro algún mensaje final que quiera decir a los milagreños para culminar yo le digo a todos los milagreños y aquellos candidatos que yo sé que también a veces les gusta escucharme esos precandidatos a las concejalías a la alcaldía algunas personas oiga por favor trabajemos en conjunto por el bienestar común dejemos las guerras las guerras entre candidatos con eso no llegamos a nada no le ofrezcan a ese grupo de personas que los están apoyando que les están respaldando que les van a cambiar la vida no le ofrezcan eso no le ofrezcan que van a vivir en Miami ofrezcanle que nosotros vamos a ser capaces de sacar adelante esta ciudad y le vamos a mejorar la calidad de vida a todos para que nuestros hijos tengan más seguridad para que nuestros hijos tengan más oportunidades para que esta universidad estatal de milagro que no está ni entre las 20 pero dicen que es una de las mejores que no es malo porque según mi hijo que estudia en la universidad dice que tiene buenos docentes y yo estoy seguro que es así hay muy buenos profesionales el problema es que falta un motivador en la universidad que le diga oigan señores hagan un proyectito pues también es milagro los PHD hagan un proyecto que hacemos por esta ciudad y preséntelo al municipio de tal manera que tenemos conexiones con el gobierno la universidad o la academia y el municipio para hacer un proyecto por ejemplo para evitar las inundaciones para descontaminar el río para hacer una obra de turismo industrializar doctor para industrializarlo para crear parques industriales realmente importantes para mejorar el ordenamiento vial pero para eso también necesitamos el respaldo de estos líderes que no solamente se dediquen a dar clases señores porque con las clases y el sueldo no se logra nada brindémosle brindémosle también a la sociedad lo más importante y lo más importante es sacarlos adelante de los problemas que vivimos oiga aquí por ejemplo yo digo no la gente se mata por un puesto en el sector público quiere trabajar en el sector público con un sueldo etcétera 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 y le digo esto rápidamente antes de terminar eso pasó anteriormente la gente comenzó a salir de la pobreza se compró ya su carrito se hizo su casa ahora se quedaron sin empleo porque no hay recursos para poderlos mantener esta gente en el sector público y el gobierno quiere meter esa plata e incentivar el desarrollo de las empresas privadas ya entonces dice bueno no voy a pagar un sueldo porque alguien transporta de aquí para allá por ejemplo un papel pero si le voy a pagar al que es necesario porque necesito que esté trabajando y me organice bien estos problemas que tengo en esta empresa pública entonces estas personas ya se quedaron sin empleo y dicen ya no sé hacer nada quiero otro trabajo público la única forma es que venga fulano no aquí tenemos que pensar ya en el bien común oiga y el que no es profesor y el que no es médico y el que no es ingeniero y el que no trabaja en Petroecuador el que no trabaja en el municipio el que no es comunicador como usted ¿cómo vive? ¿de dónde? ¿quién le paga el sueldo? ¿ya? entonces tenemos que pensar en estas personas que se ganan la vida a veces yo digo ilegal pero honestamente o digamos en otro término informal nomás informal pero honestamente informal pero honestamente tenemos que pensar y darle a ellos una oportunidad de crecimiento y no pelearnos entre hermanos milagreños porque eso es lo que hace es acabar más en la negatividad y generar caos en nuestra sociedad ok ha sido valiosa esta hora de entrevista con el doctor Martín Villalba Fuentes aquí y esperemos verla pronto querido doctor muchas gracias por la oportunidad por esta invitación que nos ha aceptado y que milagro sea la persona que decida quien es el mejor hombre quien sea el líder para resolver nuestro problema muchas gracias y buenas noches muchas gracias licenciado y muchas gracias a todos con información de primera al día con un yoga